¡Eso! ¡Para Walten! ¡Uuuh! ¡Para Walten! ¡A la conversación, Walten! ¡Venga! ¡Lometida! ¡Lometida! Este milenio vas a bailar Como un robot pero sin parar Todo se va a modernizar Y el robotito nos va a enseñar La computadora empezará Y hacia el pasito te aprenderás En el futuro yo voy a llenar En mi memoria voy a guardar En el pasito te aprenderá Y a ti ya está a modernizar ¡Para Walten! 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 Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' pasar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' pasar Para los hermanos en la Cuando salimos de Narado Saludos a ellos Este milenio pasa a bailar Como un robot muero sin parar Todo se va a modernizar Y el robotito me va a enseñar Como un robotito yo voy a grabar Y mi memoria voy a guardar Ser pasito con primera Sin pasito con segunda Y se acercan Robotito enséñame el paso pa' bailar Robotito enséñame el paso pa' gozar Robotito enséñame el paso pa' bailar 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 Robotito enséñame el paso pa' gozar Robotito enséñame el paso pa' bailar Robotito enséñame el paso pa' gozar Música Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robo hirio, enséñame el paso pa' bailar Pescarito, enséñame el paso pa' gozar Muchas gracias Gracias a mis amores de San Rafael Gracias por estar apoyado Gracias a mis amores de su pacto ¡Nos vamos! Música 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 Música